Ya llegó la primavera, se acabaron los jerseys Y las chicas se liberan de la prisión a miedo del corte Y puedes observar que hay fallas en la ley de gravedad Cuídate del calorcito que te pone vacilón Y debajo del ombligo te suele aparecer un dictador Y bajo su presión aumenta más y más la población La primavera, la sangre altera La primavera, te sube la presión, te acelera el corazón Con la primavera, la sangre altera La primavera Aumenta las tensiones y las más agastaciones Déjate de vitaminas Y aprovecha la ocasión Como bien dice Sabina Aprieta a fondo el acelerador Y la imaginación La pones al servicio del corazón La primavera La sangre altera La primavera Te sube la presión, te acelera el corazón La primavera Te pone de aquella manera La primavera Aumenta las tensiones y las más bajas pasiones Y la imaginación La pones al servicio del corazón La primavera La primavera La primavera La sangre altera La primavera La primavera Te sube la presión, te acelera el corazón La primavera La primavera Te pone de aquella manera La primavera La primavera La primavera Que viene esta por las mañanas La primavera La primavera La primavera La sangre altera La primavera La primavera La primavera